Bueno, pues como decía, voy a intentar transmitir estas ideas sobre cómo aplicar la salud digital y la tecnología para cuidar a los mayores. Solo una pincelada muy rápida de qué es el Consorcio Sanitario del Parto Aulí en Sabadell. Estamos atendiendo, es un consorcio público en el cual la mayoría del consorcio es de la propia Administración Pública de Cataluña, con una participación también significativa del Ayuntamiento de Sabadell. Y de la Universidad Autónoma de Barcelona. Estamos atendiendo necesidades de salud y sociales a una población por encima de los 450.000 personas, muy cerca de la ciudad de Barcelona. Y tenemos dispositivos asistenciales desde un hospital universitario con alto nivel de especialización, atención primaria, parte de atención a personas mayores que se llama Sabadell-Gengran, y un instituto de investigación e innovación muy potente que está reconocido con los máximos niveles de reconocimiento en España. Y voy directamente a lo que se trata, al cómo atender el reto demográfico de la población mayor, que cada vez es más creciente en España y en muchos otros países, y que en el caso de España, pues desde hace ya más de una década, pues hay más personas mayores, más adultos mayores de 65 años que menores de 15 años. Y esta tendencia que se viene produciendo en los últimos años, pues todavía crecerá más en el futuro. Con lo cual esto hace que los sistemas de salud y los sistemas sociales y de cuidados, pues tengan que adaptarse a este cambio poblacional y a este aumento de la longevidad de las personas. Esto no solamente está pasando en España, en Europa Occidental, está pasando en todos los continentes con mayor o menor intensidad, pero el aumento de la esperanza de vida hace que cada vez haya más personas mayores y que estas personas mayores, pues estén llegando en mayor cuantía que estaban llegando anteriormente a los sistemas de salud y sociales. Y esto que podría parecer un problema, también es una oportunidad de transformar estos sistemas de salud y estos sistemas sociales para que estén más adaptados. Y en ese sentido, las tecnologías y la salud digital creo que son una pieza importante en la solución a este cambio y en cómo podemos proporcionar estos cuidados y esta atención no solamente en los hospitales y en los centros de salud, sino también en el domicilio y en la comunidad. Hace ya unos cuantos años que cada vez tenemos más capacidades tecnológicas para monitorizar lo que pasa en nuestro cuerpo. Esta es una infografía del médico futurista, que es un húngaro que se dedica a estos temas desde hace años y en esta infografía pueden ustedes ver todos los tipos de dispositivos que se pueden disponer ya en el mercado para medir diferentes indicadores fisiológicos y de la persona y que pueden aplicarse en diferentes situaciones, tanto por parte del profesional de la salud como también en el autocuidado y en la monitorización por parte de la persona. Esto que se aplica a la población general también se está desarrollando y también se está analizando cómo se puede utilizar específicamente para los adultos mayores. En esta imagen lo que les estoy compartiendo es un artículo recientemente publicado en mayo de este año en la revista Nature, en la que se hace un muy buen resumen desde mi punto de vista de cómo estos wearables y todos estos dispositivos de salud digital se pueden aplicar específicamente a condiciones de salud y a condiciones crónicas de personas mayores. Desde la demencia, enfermedades neurológicas como el Parkinson, problemas de visión, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, diabetes, obesidad y otros tipos de trastornos, caídas, problemas en la deambulación. Hay relojes, dispositivos como el Apple Watch y otros dispositivos de ese tipo, anillos, calcetines con sensores, bandas de información, diferentes dispositivos que nos permiten medir no solamente indicadores físicos sino también en algún caso indicadores bioquímicos de la persona. Y esto que se puede hacer sobre el cuerpo de la persona no solamente se puede hacer directamente sobre el cuerpo de la persona sino que también se puede utilizar en el entorno doméstico, en el hogar, en el domicilio. De tal manera que muchos cuidados que actualmente se están realizando en hospitales pues pueden trasladarse con seguridad asistencial y con una monitorización continuada desde el domicilio. Esta infografía también corresponde al mismo artículo que les citaba antes de la revista Nature en el cual se aplican este tipo de dispositivos a otros elementos de domótica como cámaras, altavoces inteligentes, sensores domésticos, inteligencia artificial que monitoriza todos estos datos, asistentes robóticos, balanzas o básculas que están integradas en todos estos dispositivos, alfombras que detectan si la persona aún no está sentada y otro tipo de dispositivos. Con lo cual, las capacidades que disponemos desde el punto de vista de la tecnología añadidas a la domótica pues nos permiten, como les decía antes, pues poder desarrollar programas asistenciales para enfermedades crónicas y para monitorización del mayor en el domicilio que ayuden a aliviar la presión asistencial sobre los dispositivos más intensos como pueden ser los hospitales. Si, como les decía, pues existe esta tecnología, ¿qué es lo que hace que toda esta tecnología no acabe de aplicarse, no acabe de pasar a la operativa asistencial, tanto desde el punto de vista de la prevención como de los cuidados? Pues desde mi punto de vista se producen dos circunstancias que no ayudan hoy por hoy o que necesitamos trabajar en ella para que pasen más a la operativa real. La primera es la que, para que esta tecnología y estos dispositivos de salud digital sean realmente efectivos, tenemos que trabajar en el diseño de procesos asistenciales, trabajando directamente con las personas, con los profesionales asistenciales y con los mismos adultos mayores en el diseño de estos procesos. Muchas de estas pruebas pilotos o de pruebas demostrativas que se están realizando con esta tecnología están demasiado centradas en el campo tecnológico, están impulsados desde compañías de tecnología o startups que se dedican solamente a la tecnología y les falta trabajar en los dos ejes de este triángulo, más directamente con los profesionales y desde luego que esa conjunción de tecnología y personas acabe cambiando los procesos asistenciales, las maneras y los procedimientos de trabajar en los hospitales y en las organizaciones de salud. Y el segundo elemento que es, creo, necesario trabajar para que esta adopción de tecnología sea más real es en este otro triángulo que formarían las familias y los cuidadores en ese entorno comunitario con las capacidades tecnológicas de infraestructura y con los proveedores de servicios. Es decir, ese otro triángulo de trabajar familias, empresas de tecnología y proveedores de servicios es imprescindible para que esa tecnología digital y esa tecnología para el mayor llegue efectivamente a ser una realidad práctica. Hay, a modo de ejemplo, yo creo que una buena iniciativa en el sentido de hacer esa conjunción entre profesionales, empresas proveedoras de servicios de salud y empresas de tecnología que es este grupo de trabajo y participación que impulsó la Sociedad Española Geriatría y Genontología hace un par de años, es el Silver Economy y Genontotecnología que están trabajando desde diferentes ámbitos en todo el Estado, en toda España para conjuntar profesionales del ámbito asistencial y del ámbito de la salud en desarrollar este tipo de soluciones. Yo creo que esta es una iniciativa de las que va bien encaminada para que esto vaya a ser una realidad. Todo y eso yo creo que haya unas posibilidades bien reales que merece la pena analizar y poner en marcha y en lo cual esa tecnología ya está empezando a ser integrada en procesos asistenciales. Algunos ejemplos serían el seguimiento de personas a través de tecnología de monitorización y teleconsulta. Otro ejemplo serían sistemas de seguimiento de la ubicación de los mayores a través de radiofrecuencia, tanto dentro de los perímetros del domicilio como en el entorno del barrio o de la comunidad. Estoy pensando en personas con problemas de deterioro cognitivo. El uso de realidad virtual y especialmente de realidad inmersiva, tanto en terapia como en prevención. Lo que serían herramientas de gamificación y de serious games, es decir, juegos terapéuticos que también están representando una herramienta muy útil en algunas patologías. El uso de sensores con Internet of the Things y elementos de domótica como los altavozos inteligentes y la robótica, que yo creo que la robótica también está ya siendo empleada realmente de manera real y como una posibilidad bien cierta. Les compartiré algunos ejemplos de estas posibilidades reales. La mayoría de ellos son de España, pero creo que en otros países también podrían encontrar otros ejemplos. En el uso de la robótica, querría destacarles dos ejemplos. Uno es un artículo que fue publicado en el diario El País, en el cual participaban algunos expertos de este grupo de trabajo de la Asociación Española de Geviatría y Genontología, acerca de la utilización de los robots en el cuidado de los mayores. Ahí los expertos reconocían la protección de la tecnología, pero también advertían que la interacción humana no se debía ni sustituir ni se debía dejar de lado. Con lo cual, el campo de esta robótica o este altavoz inteligente podía ayudar también, más que a un tema asistencial purduro, al acompañamiento de la soledad del mayor, que es un fenómeno que en la sociedad occidental, al menos en España, se está empezando a producir con verdaderos problemas. El otro campo en el que la robótica puede, y es ya una realidad, es en las terapias cognitivas. Ahí están viendo dos imágenes de uno de los centros de la Corporación de Taulín-Sabadell, en el cual estamos usando mascotas robots, que son este perro y este ejemplo de gato, para estimular a personas mayores con deterioro cognitivo, con inicio con demencia, de manera que complementamos lo que es la terapia con animales reales, con estas mascotas robots que nos permiten extender el uso benéfico de estos elementos para disminuir la ansiedad en estas personas o para romper ciclos de delirio, pues en cualquier momento y en cualquier condición, ya que están disponibles las 24 horas del día. Otro ejemplo ya real de uso de tecnología para personas mayores es la realidad inmersiva. A diferencia de las gafas de realidad virtual, la realidad inmersiva lo que permite es que en un espacio físico determinado poder tener la misma experiencia más de una persona a la vez. Las gafas de realidad virtual permiten este tipo de terapias, pero es una acción uno a uno. Con la realidad inmersiva hacemos esta terapia sin que la persona mayor, sin que el adulto mayor pierda conciencia de la realidad de lo que tiene a su alrededor y pudiendo hacerlo con otros compañeros o con su familia. Con lo cual podemos hacerse sesiones de relajación de mindfulness, de reminiscencia, llevándolos gracias al Street View de Google a visitar lugares emblemáticos de la ciudad que no pueden ver porque están viviendo ya en una residencia para personas mayores o acercarles a su pueblo o a sitios que para ellos tienen una significación. Y finalmente el mismo tipo de herramientas se puede utilizar en terapias cognitivas con estas personas como se puede ver en el otro ejemplo. Otra posibilidad bien real ya de uso de la tecnología y de la salud digital en procesos asistenciales para personas mayores serían los usos en monitorización remota. Aquí comparto con ustedes dos casos ya de éxito, de uso. Uno es en la Comunidad de Madrid. Acaba de poner en marcha un proyecto que se llama IntegraCam en el cual desde la atención primaria tienen monitorizado si ven la evolución diaria de las personas mayores con condiciones crónicas desde el domicilio. El otro ejemplo es de un proyecto que está impulsando el Part Laulida en Sabadell de poder dar de alta a personas mayores que están en urgencias hospitalizadas antes de lo que tocaría porque les podemos proporcionar un servicio de ayuda a domicilio transitorio con tecnología de tal manera que pueden acabar su convalescencia en el domicilio con mayor comodidad y en su entorno. Este ejemplo se pondrá en marcha a principios del año que viene. En un evento como el que estáis celebrando hoy no podía dejar de hablar también de inteligencia artificial y ahí la inteligencia artificial también se puede aplicar en casos bien concretos para personas mayores. El primer ejemplo que comparto con ustedes es pensando en personas que viven con demencia ya se está utilizando esta herramienta para avanzar en la investigación. Este es un artículo de reciente publicación de principios de este año en el cual indicaban la aplicación de inteligencia artificial en la investigación del Alzheimer en cuatro sentidos para ayudar al descubrimiento de la etiología, para permitir un diagnóstico asistido por ordenador, un pronóstico asistido por ordenador y para también orientar al médico en enfoques de tratamiento. Otro ejemplo de uso de inteligencia artificial en este caso ha unido a altavoces inteligentes como pueden ser los de Amazon o Alexa. Esta es la Confederación Estatal de Asociaciones de Familias de Alzheimer que ha lanzado una iniciativa para desarrollar skills de Alexa que permitan interactuar con la persona mayor que todavía está viviendo en el domicilio para poder ir monitorizando su evolución del terreno cognitivo y ofrecerle rutinas semanales que permitan ayudar a mantener su estado el máximo de tiempo posible. Desde luego es un enfoque y una iniciativa sin duda muy prometedora. En este sentido y muy relacionado con el grupo de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología este artículo publicado en la revista de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología lo comparto con ustedes porque creo que es un muy buen resumen de cómo la inteligencia artificial ya está integrándose en la mejora de la vida de las personas mayores. Está escrito por las doctoras Isabel Rodríguez Sánchez y Patricia Pérez Rodríguez es parte del editorial de este número de la Revista Española de Geriatría y Gerontología es de una lectura rápida como podéis ver y para mí es muy buen resumen de las posibilidades actuales y algunas de las líneas futuras que se pueden explorar. Pero todo esto desde luego creo que necesitamos un elemento más en el desarrollo de todas estas soluciones que es la participación de las startups y el desarrollo de lo que sería el mercado de tecnología aplicado a los mayores en lo que en la jerga se llama H-Tech ahí están ustedes viendo un listado de todas las posibilidades de lo que puede ser contemplado dentro de la H-Tech y algunas de las startups norteamericanas que en este campo están trabajando creo que las startups son una herramienta muy necesaria o un actor muy necesario para el desarrollo de soluciones innovadoras porque nos puede proporcionar ideas frescas y una visión nueva a los problemas que detectamos los asistenciales o los que estamos ya más dedicados al día a día de las organizaciones de salud y en este sentido el desarrollar un mercado H-Tech desarrollar un mercado de startups que estén pensando en cómo aplicar todas estas nuevas tecnologías a las soluciones de los cuidados de los mayores es muy necesario y sin duda será una ayuda para el desarrollo de las mismas en ese sentido necesitan desarrollarse y necesitan financiación ahí están ustedes viendo algunas de las rondas de financiación del año pasado de startups europeas dedicadas a este segmento tecnológico y de cuidados y la principal, la que obtuvo más financiación el año pasado fue Cera veréis que dentro de estas startups voy a describir de tres tipos algunas que desarrollan productos enfocados a ayudar a desarrollar servicios de ayuda a domicilio en el hogar de los mayores para ayudar a las familias a que el mayor pueda permanecer en el domicilio el máximo de tiempo posible otra de las que veréis es, han cerrado soluciones para desarrollar este tipo de servicios pero no se dedica a dar el servicio directamente y hay una tercera opción que también es interesante que se dedica a temas de doméstica y veréis que es bien interesante Cera como os decía es la que ha sido más exitosa en las rondas de financiación tiene un mercado ya muy relevante en el Reino Unido están atendiendo dentro de su sistema más de 50.000 visitas diarias lo cual es una cifra muy considerable y hay 2.000 compañías en el Reino Unido que están usando su tecnología lo que ofrece es cómo recibir esos cuidadores en casa poder seleccionar a una enfermera cualificada en demanda poder recibir recordatorios acerca de toma de medicación y también consultas de telemedicina La segunda compañía que obtuvo mayor ronda de financiación en el 2022 fue Verdi Verdi está operando en Reino Unido y en Alemania y en este caso ellos no se dedican a dar servicio directo a los mayores y a las familias sino que han desarrollado un software de atención a domicilio En Europa y en España en concreto una de las tendencias es a desarrollar cada vez más atención a domicilio por lo tanto tiene todo el sentido del mundo que una empresa como Verdi haya desarrollado herramientas que ayuden a las que se dedican a operar en este servicio pues a poderlo hacer de manera más eficiente Otra destacada fue Novi en este caso es una compañía de origen en Bélgica y Novi no desarrolla software no desarrollan apps lo que desarrollan son lámparas es decir, han desarrollado una lámpara inteligente que ayuda a detectar caídas a prevenir las caídas y a monitorizar otra serie de parámetros como la tos que puede monitorizar es elegante, tiene estilo y bueno, pues no desentona en un domicilio normal no parece que sea un artilugio tecnológico que está puesto en el comedor o en el dormitorio para ayudar a detectar estas situaciones Es francesa y sería equiparable a Cera es una empresa que hace intermediación entre cuidadores entre auxiliares de geriatría y personas y familias que necesitan el servicio Y la última es Florence que es del Reino Unido en este caso es una startup que lo que está desarrollando es herramientas para optimizar las plantillas de empresas que se dedican a cuidados en el domicilio En definitiva lo que quería transmitir con este recorrido acerca de las starters europeas que se dedican al H-Tech es que creo que este aprovechamiento de la innovación de las startups estoy convencido que llegará también al mercado latinoamericano de H-Tech y que el ecosistema de H-Tech en Latinoamérica sin duda desarrollará también más pronto que tarde soluciones en este sentido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!